Espero que ya vayan acabando sus prácticas. Vamos a ver lo que son funciones de texto. Las funciones de texto trabajan exclusivamente con textos. Vamos a empezar con la primera. Tenemos la función Mayus. La función Mayus convierte a mayúscula. Su sintaxis es igual Mayus. Texto. No, solamente te pide un texto. Dos. Función Minus. Profe, recién he empezado porque recién he entrado. Sí, recién hemos empezado. Estoy anotando las funciones. Esta función jóvenes también convierte a minúscula. Ya, su, vamos a colocar ahí, convierte a minúscula. Igual Minus, se llama la función, termina en C. Y solo también te pide un texto. Son facilitas. Tres. Función Non Propio. Función Non Propio. Convierte la primera en mayúscula. Igual Non Propio. Ahí está. Se convierte a solo la primera en mayúscula. Tenemos la función largo. La función largo. Vamos a anotar bien acá. Función largo. Bájale, amor, un poco más. Esta función cuenta, cuenta cuántos caracteres tiene el texto. Su sintaxis es igual largo. Y solo también te pide el texto. Bien, vamos a ver estas cuatro primeras funciones. Luego te voy a dar algunas funciones más. A ver, tenemos la función Mayus, que convierte en mayúscula. Solo nos pide un texto. La función Minus, que convierte todo a minúscula. La función Non Propio, que convierte solo la primera en mayúscula. Y la función largo, que cuenta cuántas letras o caracteres tiene un texto. Bien. Esto lo vamos a poner en práctica. Vamos a poner acá. Vamos a abrir Excel. Y vamos a un libro nuevo. Y vamos a hacer acá lo siguiente. Vamos a colocar acá un texto. Nombres, vamos a poner allá. Nombres. Y vamos a colocar acá algunos nombres. En minúscula. Ya está. Tres nombres nada más. Entonces, nos piden convertirlo en mayúscula. Para eso está la función Mayus, jóvenes. Igual Mayus. Abrimos un paréntesis. Le damos la celda del texto. Y él se va a encargar de convertir a mayúscula. Presionamos Enter. Y ya convirtió a mayúscula. ¿Ven? Solo tienes que darle una celda. Una celda. No le vas a dar un rango. Solo le damos la celda que quieres convertir a mayúscula. También existe la función Minus. Que convierte a minúscula. Funciona así. Minus. Y le damos el texto que está en mayúscula, por ejemplo. Y él se va a encargar de convertirlo a minúscula. ¿Verdad? Se va a encargar de convertirlo a minúscula. Presionamos Enter. Y ya está. Y luego tenemos la función NonPropio. Funciona así. Igual NonPropio. Le damos el texto. Voy a darle a dos que es minúscula. Y esta función lo que hace es convertir a mayúscula, pero la primera letra del texto. Nada más. Convierte a mayúscula la primera letra del texto. Ahí está. Y lo copiamos. Y tenemos por último la función Largo. La función Largo. Cuenta cuántos caracteres tiene un texto. Así. Cuenta cuántos caracteres tiene un texto. Ya está. Y lo copiamos. Todos tienen siete. Qué casualidad, mira. Todos tienen siete letras. Ahí está. Largo. Entonces son cuatro funciones. Mayús, Minús, NonPropio y Largo. Vamos a continuar con la quinta función. Cinco. Función. Izquierda. Extrae. Caracteres. Partiendo del lado izquierdo. Extrae caracteres partiendo del lado izquierdo. Su sintaxis es así. Igual izquierda. Texto. Perdón. Acá hay que abrir el paréntesis. Se pide texto. Y el número de caracteres. Así es. Así es. es que yo no le pongo la rayita así lo pueden entender muy diferente la realidad es unido está viniendo eso significa un número de caracteres pero no se pone la fórmula no lo van a poner no haya ok ok entonces este ahí tenemos izquierda lo que hace esta función es extraer caracteres pero partiendo de la primera letra o sea del lado izquierdo 6 también tenemos función derecha la función derecha extrae caracteres partiendo del lado derecho igual derecha texto y el número de caracteres ahí está entonces miren la función derecha extrae caracteres pero ya no del lado izquierdo sino ya del lado derecho prácticamente de las últimas letras comienza a extraer luego tenemos una función más sofisticada que se llama función extrae función extrae la función extrae extrae y caracteres 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 partiendo de la posición inicial inicial colocado en la función que significa que tú aquí en esta función puedes escoger de qué carácter quieres empezar a extraer es por eso que la función es por eso que la función te pide bueno se llama extrae te pide el texto y luego te pide el número de caracteres perdón la posición posición inicial y luego ya te pide el número de caracteres así es así es la función extrae te permite extraer caracteres depende de la posición inicial que tú coloques ya entonces vamos a hacer el ejemplo de estas tres funciones vamos a excel voy acá a otra hoja y vamos a colocar acá por ejemplo apellidos vamos a escribir unos apellidos acá ya está joven aquí me piden extraer por ejemplo la primera letra la primera letra las dos primeras las tres primeras y las cuatro primeras esto voy a escribir en minúscula voy a escribir en minúscula acá en este a ver acá en excel hace mucho tiempo si existía una función que convertía mayúscula con formato así ya pero ahora ya no hay ya esa función no hay a ver aquí no hay no hay no hay no hay bueno vamos a tener que volverlo a escribir voy a escribir acá en minúscula para que me entiendan mejor Hernández Cabanías y González nos piden extraer la primera letra la primera letra es la H ya entonces si yo necesito esta si me preguntas profesor en qué momento voy a utilizarlo no se sabe tampoco jóvenes lo que sí te voy a enseñar al final es cómo generar códigos utilizando funciones de texto pero vamos practicando de a poco si yo quiero extraer la primera letra entonces para eso existe la función izquierda la función izquierda te pide el texto primero coma y luego te pide el número de caracteres que quieres extraer si solo me piden la primera uno sería pues no así a dos coma uno a dos es el texto uno es el número de caracteres que voy a extraer presionamos enter y miren la primera letra extraído si me piden las dos primeras acá falta la si me piden las dos primeras izquierda el texto coma dos así va a extraer va a extraer las dos primeras ahí está h si te piden extraer las tres primeras izquierda el texto coma tres ya pues no creo que espero que vayas entendiendo la función extrae partiendo de las primeras y según el número de caracteres que vas a extraer va a extraer pero partiendo de las primeras o del lado izquierdo acá sería igual izquierda el texto coma cuatro cuatro sería ¿no? sí bien jóvenes ahí tenemos la función izquierda voy a copiar estos textos para trabajar con la función derecha ¿no? porque también es lo mismo mira si me piden las dos la última por ejemplo la última letra o me piden las dos últimas si me piden las tres últimas así entonces miren igual en este caso ya no utilizaría izquierda voy a utilizar derecha porque me piden las últimas sería así coma uno va a extraer la última letra de ese texto presionamos enter y ahí está igual derecha el texto coma dos ahí está y acá sería coma tres ¿no? igual derecha el texto coma tres bien jóvenes ahora podemos combinar también miren por ejemplo si yo quisiera las tres últimas pero en mayúscula entonces sería esto mayús derecha el texto coma tres cerramos dos paréntesis así bien jóvenes ahí está podemos combinar estas funciones ya no son funciones de textos podemos utilizarlas de esta manera puede usarlo con izquierda también ahí está lo convierte las tres en mayúsculas ahí está miren bien la fórmula anidamos funciones profe son dos paréntesis al último ¿no? claro uno que cierra derecha y el último que cierra mayús bien jóvenes vamos a ver ahora la función extrae voy a copiar esto y lo voy a pasar acá la función extrae te permite extraer ya depende de cada uno en cualquier lugar ya por ejemplo por ejemplo la segunda letra la tercera letra la letra dice se pegan ahí ya ahí está y acá también aquí por ejemplo la segunda y tercera letra y acá por ejemplo la cuarta letra y acá de repente la segunda tercera y cuarta letra acá la quinta letra profesora en la celda le faltó poner el tres a ver ¿dónde? segunda tercera segunda acá segunda y tercera letra y la cuarta la segunda y la quinta letra por ejemplo esta función es más sofisticada ¿por qué? porque te permite escoger de qué lugar o carácter empiezas a extraer ¿no? en este caso la función izquierda no me va a ayudar porque izquierda siempre empieza por la primera el derecha tampoco porque siempre va a empezar por la última letra ¿ya? en este caso hay que usar la función extrae extrae te pide el texto coma la posición inicial es de qué letra o qué posición vas a empezar a extraer si te piden la segunda letra entonces la posición sería dos ahí le estoy diciendo que empiece de la segunda letra coma y cuántos caracteres voy a extraer si te piden la segunda letra cuánto iría ahí dice número de caracteres qué número tendría que colocar a ver dos profesor dos porque dos me piden la segunda letra nada más si yo coloco el número de caracteres dos me va a extraer dos letras porque es el número es la cantidad de caracteres acá dice número de caracteres es la cantidad de caracteres que tú quieres extraer si me piden la segunda letra que es la E entonces solo debe ser uno ahí está posición inicial sería a partir de la segunda letra desde ahí va a empezar a extraer cantidad de caracteres que vas a extraer o número de caracteres uno porque solo me piden la segunda letra presionamos enter y sale la E mira que es la segunda letra ahí está en el otro lado y en el otro lado miren bien la fórmula analícenla a ver ahí miren bien la fórmula y analícenla listo nos pasamos al segundo ejemplo el primero este número uno significa el número de caracteres pues jóvenes acá abajo tienen que darse cuenta mira extrae texto que es A2 posición inicial es el número 2 para que empiece a extraer de la segunda letra y el otro es el número de caracteres el 1 es el número de caracteres que quieres extraer si te piden la segunda letra es 1 pues no nada más es la segunda nada más por eso se coloca 1 pero va a empezar a extraer de la letra 2 vamos por el siguiente ejemplo a ver me van preguntando me van preguntando igual extrae el texto coma la posición inicial cuál sería si me piden la tercera letra cuál sería la posición inicial si me piden extraer la tercera letra de ese texto 3 3 sería 3 claro el 3 pues siempre es así si te piden la tercera va el 3 la posición si te piden la cuarta va el 4 la posición coma luego el número de caracteres cuántos serías cuántos caracteres quieres extraer 2 1 1 porque solo te piden la tercera letra 2 sería tercera y cuarta así sería miren bien analícenlo bien entra y miren la tercera letra es la R voy a preguntarles primero acá a ver segunda y tercera letra dice ¿no? ¿qué cosa debe salir? a ver si están conscientes de lo que estamos haciendo si nos están pidiendo ustedes la segunda y tercera ¿cuál es el resultado? R R la E y la R ¿no? la segunda y tercera una estrellita profesor una estrellita entonces ahí extrae el texto coma ¿cuál sería la posición para extraer la segunda y tercera letra? tercera cinco 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 no es cinco dos 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 y tres dos y dos y tres nada más ¿por qué? dos nada más porque te están pidiendo solo la segunda y la tercera ¿cuántas letras son segunda y tercera? solo son dos letras R R ¿cuántas letras son? dos dos R por eso tienes que colocar dos posición dos porque quiero ver la segunda y tercera entonces tienes que empezar a extraer de la de la número dos y tengo que extraer dos para que sea segunda y tercera si coloco uno extraería solo la segunda si coloco dos va a extraer la segunda y tercera ¿ya? entonces va a salir R miren bien ahí ahí está R la cuarta letra igual extrae a dos a dos coma coma cuatro cuatro coma dos ¿el número de caracteres cuánto sería? uno 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 bien porque solo te piden extraer la cuarta letra cuarta letra ustedes tienen que darse cuenta cuántas letras necesitas extraer si solo me piden la cuarta letra es una sola es una pero debe empezar de la cuarta posición posición cuatro extrae uno ¿no? miren bien enter y listo a ver acá ¿cómo sería? igual extrae el texto coma ¿cuál sería la posición? dos 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 ¿cuántas letras debo extraer? dos tres tres claro porque es segunda tercera y cuarta tres letras hay segunda tercera y cuarta son tres tiene que salir claro la segunda es E no la segunda es E ah no a la primera Hernández ERN sale ERN 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 entonces vamos a ver si sale ahí está a ver copio ERN a dos coma ¿cuál sería la posición? cinco 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 ¿cuántos caracteres vas a extraer? uno 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 nada más así ¿bien? esa es la función extrae te permite extraer caracteres partiendo de una posición que tú quieras de una posición que tú coloques ahí ya empieza a extraer la cantidad de caracteres que tú necesites ¿bien? entonces esa es la función extrae ahora también podemos convertir a mayúscula ¿no? combinarlo por ejemplo a ver vamos a hacerlo acá nos piden la cuarta y quinta letra pero en mayúscula debo mostrarlo entonces coloco igual mayus ¿no? mayus ¿por qué primero? porque mayus debe encerrar todo para que todo se convierta en mayúscula luego extrae y luego ya viene ¿no? el texto coma ¿cuál sería la posición para la cuarta y quinta letra? cuatro 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 ¿y cuántos caracteres voy a extraer? dos 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 cuarto y quinta son dos letras por fin entendí profe ya sabía que se le iba a hacer un poco pero es fácil la posición y la cantidad de caracteres que hay que extraer miren bien la fórmula para que lo analicen ustedes mismos enter y sale NA pero en mayúsculas ¿no? en mayúsculas ahí está jóvenes la fórmula vamos a ver una función una última función llamada bueno antiguamente se llamaba concatenar depende de la versión de Office que tengas tú en tu casa ¿ya? ahora en esta última versión se llama concat antiguamente se llamaba concatenar ¿ya? entonces vamos a colocarlo acá función ocho función concat función concat ¿ya? esto también en tu versión de depende de tu versión de Excel también se puede llamar concatenar concatenar ¿ya? más conocido como concatenar pero no han cambiado en esta última versión ahí está permite unir o une celdas formando formando una sola ¿ya? permite unir varias celdas varios textos en uno solo entonces su sintaxis es igual concat puede ser concatenar jóvenes depende de la versión de Excel que tengan texto uno y así vamos colocando texto dos en forma infinita esa es su sintaxis vayan anotando ahí bien vamos ahora a poner en práctica esta función por ejemplo aquí voy a colocar nombres apellido paterno apellido P y apellido M ¿ya? vamos a hacerlo con y a ver vamos a ver con tres nombres nada más ya está y aquí me piden me piden unir para poder formar los nombres y apellidos los nombres y apellidos me piden unir me han dado las celdas separadas pero me están pidiendo que las una en una sola entonces para eso está la función con cap el Excel cuando te coloca así con un signo de admiración o de peligro acá significa que es una función que ya está desactualizada y que debes usar la primerita con cap pero de repente en tu versión de Excel vas a usar concatenar ¿ya? pues fíjate bien eso con cap colocamos el texto uno que sería el nombre coma el texto dos coma y el texto tres lo que estamos haciendo es unificando esas tres celdas lo estoy uniendo en uno solo ¿ya? entonces estoy uniendo en uno solo presionamos enter y sale todo uno solo miren ¿ya? ahora si tú quisieras que se vea separado tendríamos que concatenar espacios en blanco y sería de esta manera el espacio en blanco mira todo carácter que tú quieres unir a este que se está concatenando tendrías que colocarlo entre comillas por ejemplo si yo quisiera agregarle un guión lo coloco pero entre comillas si quisiera agregarle un espacio en blanco entre comillas si quisiera agregarle una letra más entre comillas en este caso el espacio en blanco sería así comillas espacio en blanco comillas coma comillas espacio en blanco comillas coma ahí están jóvenes son este ya empezó con tres textos pero ahora son cinco porque los espacios en blanco se consideran textos acá mira vea dos es el texto uno acá se ve abajo el espacio en blanco es el texto dos ve dos es el texto tres espacio en blanco texto cuatro y c dos es texto cinco ahí está jóvenes ahí está le damos enter y ya vemos que está separado vemos que está separado miren bien miren anote la fórmula la coma profesor y la la coma también va igual ahí no la coma se para puede ser punto y coma depende de la del excel que también estés trabajando puede ser punto y coma en el caso de mi excel es con coma pero de repente tu excel es con punto y coma donde se verifica esto también ya bien ya sabemos ahora si nos piden por ejemplo los apellidos sin nombres apellidos sin nombres pero todo en mayúscula como haríamos a ver a ver lo voy a hacer sería así igual mayus primero mayus el apellido paterno coma el espacio en blanco coma el apellido materno pero acá estoy mal primero va con concap concap estoy corrigiendo y hasta ahora si apellido paterno coma espacio en blanco coma apellido materno coma espacio en blanco coma y el nombre acá y cerramos concatenar concap y cerramos mayus con dos paréntesis ahí lo que estamos haciendo es uniendo y a la vez convirtiendo mayúsculas ya listo pero no dijo apellido sin nombre por eso apellido paterno es B2 apellido materno es E2 y nombres es A2 apellido sin nombre dijo allá con nombre apellidos y nombres ahí está Vargas Camones Roxana es todo en mayúscula ¿qué pasaría si nos piden solo los apellidos en mayúscula y el nombre en nombre propio vamos a hacerlo para el ejemplo para que ustedes vean cómo puede anidar funciones por ejemplo me piden los apellidos y nombres nuevamente pero los apellidos en mayúscula y el nombre en nombre propio entonces colocamos así en este caso sería así miren igual con cat ya no sería mayus y empezaríamos mayus acá adentro para convertir en mayúscula el apellido paterno que sería así lo que estoy haciendo es los apellidos y nombres pero los apellidos en mayúscula y el nombre en nombre propio sería así voy a bajar un poco para acá ya está cerramos coma el espacio en blanco coma el apellido materno nuevamente otro mayo y seleccionaríamos el apellido materno acá está y listo cerramos coma el espacio en blanco coma non propio para el nombre de acá el nombre y ahora sí ya lo terminamos cerramos paréntesis de non propio y paréntesis de concatenar ahí lo que estamos haciendo es convirtiendo los apellidos en mayúscula y el nombre en nombre propio presionamos enter y sale así miren vargas camones roxana ahí está non propio no propio es función claro esto lo hemos visto primerito acá está non propio es una función convierte la primera en mayúscula ¿ya? y acá tenemos el el ejemplo acá está también listo jóvenes entonces ahí hemos finalizado la explicación de las funciones de texto hemos hecho algunos ejemplos ya en la siguiente reunión más que nada les voy a explicar cómo se hacen códigos con estas funciones ¿ya? vayan avanzando estas prácticas les voy a enviar estas capturas para que ustedes lo practiquen también izquierda derecha todas mayús todos los voy a enviar ahorita les voy a enviar el archivo y los videos profesor por favor los videos también ¿ya? bien entonces regresamos regresamos ¿no? 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 ¿no?